Y las palmitas arriba ¡Eso! ¡Pero qué lindo! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Y todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dice que todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías Yo me quiera ya más tiempo para mendigar Migajas de tu estúpido cariño Yo me canso y hubo esa osa para mí Porque estoy enamorada de ti ¡Las palmas! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Y todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Y todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dice que todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Migajas de tu estúpido cariño Yo me canso y hubo esa osa para mí Porque estoy enamorada de ti ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! Muchísimas gracias Hola, ¿cómo estás? Recién ahora me cayó muy nerviosa Pero bien, bien, bien ¿Cómo te llamás? Victoria Victoria, ¿qué edad tenés, Victoria? 21 años Bueno, un gusto, la verdad Hermosa voz, hermosa canción también de Gilda Difícil escenario este Muy imponente, muy importante también Te desenvolviste muy bien Sobre todo, me gustó mucho tu voz también Tu calidez, nos hiciste bailar acá Que es lo importante también Yo opino como él, te re bien Estuviste muy bien ¿De dónde sos? Sun Rionir ¿De Rion Pedro? ¡Qué divina! ¿Y con quién viniste? Con mis padres y con mi hija ¿Tenés una hija? Sí Tengo una niña de un año ¿Cómo de un año? ¿Y dónde está la tribuna? ¿Dónde está? Allá, me estaré esperando ¿Vamos a ir con mamá? ¡Ay, por favor! No, no, no Que vengas a beber Ay, vean los bebés Un aplauso para Olivia ¡Ven a esa carita! Sí Ahí está la palabra Hizo palmas toda la audición No, no, hermosa Hermosa Tira besos todo Mirá, mirá, qué linda Palmas 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 Sí, ¿cómo se llama tu niñita? Olivia Olivia es hermosa Y cantás habitualmente ¿Qué otra cosa haces? ¿Qué podemos cantar? La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace mu Es a todos los que tenemos niños chiquitos Yo tengo nietos chiquitos, ¿entendés? Las conocemos de memoria ¿Te imaginas? ¡Ah, bu la vaca Lola! Gracias por haber pasado por acá Tenés una hija hermosa Una niña preciosa Así que gracias de todo corazón Muchísimas gracias Un aplauso de la gente Te esperamos por supuesto ¡Qué hermosa! Nos vamos con el premio mayor Susa, gané Un regalo más grande de la vida Obvio que sí Besos Chau Chau preciosa, chau preciosa Ay, chau